Joder Peña ¿Cómo está la Peña? ¿Cómo está la Peña? Si DJ MES dice Barcelona dice Si DJ MES dice BCN dice Todo el mundo Todo el mundo Cada vez que pienso Muestro lo que llevo dentro Fábricas de emociones Que habitan en el centro Canciones que dejan el alma arrugada En las que hablan de verdades Como dos manos cerradas Por querer no quiero tener nada El que sí tiene celos, envidia Sí, posiono a lo que ama Porque la perdero es el deseo de tener Vivimos enfermos entre los extremos del querer Digamos que es el sentido de la vida Sufrir, que es un gusto y de vida a medida morir Que solo daña aquel que puede Y no quien quiere, lo que quiere Es el que quiere, lo que quiere Eso duele, en fin Solo somos seres, hombres y mujeres Quienes tienen como similitud La falsa moral Donde todo lo que somos Es aquello que tenemos como aviones Y así somos lo que ven los demás Vamos Porque por mi tiempo debo ser tan bueno Malo menos Valos te los dan amigos El empleo Quienes de 10, 6, 0 Son 5, pero o sea que A veces Veros, pelos, pero siempre en medio Como el jueves Digo lo que pienso Pienso lo que escribo Escribo lo que vivo Y así te lo describo Que la fama no ser conocido Es que damas estén en la cama Con tu alias pero no contigo Así que Digo lo que pienso Pienso lo que escribo Escribo lo que vivo Y así te lo describo Que el plomo de ser conocido Es que ni tú mismo te conozcas Y por mucho que ganes Estás perdido Échate un poquito para allá Un poquito Silence 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 I kill you Échate un poquito para allá Ya estamos como siempre Vale Tú estás genial Me doy un poquito para arriba Hay que molar Vale Perfecto El público Mejor que nunca Y me quedo corto Así que Y cuando todos Duermen Dentro de mí La mente es un corrente De ideas que quieren salir Fluir Huir de la corriente impuesta Por unos medios Yo me siento diferente Porque Un ambiente con mentalidad Y con lo intitulo de ciudad Veo Que vivo entre poqueros Hemos borremos Jóvenes y jóvenes A banja de edad Que se disfrutan Que la verdad No vive sin plan No tiene que nada Salga mal Desde que sigo este res Todo va fenomenal La Mistad es un talisma Que a mi meza La vida Terminota a muchos por fuera La zona se lo pida Ella es normal Lo que te ponga Es mi hijo puta Pa' arriba Paz 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 Joder, vale. No, 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 no. Ya voy yo. Ahí te quiero ver. Qué tío. Todo es bien. ¿Mejor público? Genial. Y si el mundo se despierta, solo quiero dormir. Estar al otro lado, un plano muy lejano de aquí. Hermanos, los cuento con dedos de una mano y me sobran. Solo ellos logran con un gesto que yo sea feliz. Que esté contento. Que no sea un buen ejemplo a seguir. De momento me contento con llegar a seguir. Que con el tiempo, cuenta, vale, rado, cerno, todos. Susa Martín. Lamentos. No, sino propósitos y antojos. Será de antojos comerte con los ojos. Con cuidado. Ya que no da pretensión. Lleva pretensión. Y esta depresión. Si el deseo que escojo no da resultado. Pero. Hoy floto sobre nubes de agotón. Sobre tu colchón. Y me siento un loco enamorado del amor. De la ausencia del dolor. Y de poder estar a tu lado. Sí, ¿cómo? Digo lo que pienso. Pienso lo que escribo. Escribo lo que vivo. Y así te lo describo. Que la fama no ser conocido. No. Es que jamás estén en la cama con tu alias, pero no contigo. Así que. Digo lo que pienso. Pienso lo que escribo. Escribo lo que vivo. Y así te lo describo. El culmo de ser conocido. Es que ni tú mismo te conozcas. Y que todos sigas y están contigo. Digo lo que pienso. Digo lo que pienso. Pienso lo que escribo. Pienso lo que escribo. Escribo lo que vivo. Escribo lo que vivo. Y así te lo describo. Y así te lo describo. Pienso lo que escribo, escribo lo que vivo, y así te lo describo. ¡Chía! De eso se trata, tío, de soltar lo que tengas en la panada, con que una persona sienta lo que sientes tú, ya merece la pena. Y si sois tiento y la madre, merece la pena, tiento y la madre más. ¡Esto es una fiesta, hombre! ¡Chía! ¡Chía! ¡Joder, tío! ¿Cómo está Barna? ¿Cómo está Barna, tío? Barna está feliz, tío. Y Oka comina con los cuervos, ya sabía lo que se las traían, tío. Sí, sí, cierto. ¡Vamos a ver!